Dice, pero weón, no me hagan esto Si yo ya sé que estoy gordo Cristian, eres un cliente habitual Hiciste un total de 41 pedidos En Papa John's San Pedro Estás entre el 5% de los clientes más leales What the fuck, dude ¿Qué dices? ¿En cuánto tiempo? Eso es lo que me preocupa ¿En cuánto tiempo pidió esto, tío? Porque, o sea Si fue desde el año pasado Es como una pizza Cada dos semanas fácil, ¿no? Pero yo creo que es mucho menos tiempo